Con el objetivo de respetar y preservar los vestigios coloniales que se ubican en el Parque San Rafael, la regidora de Guadalajara Candelaria Ochoa y el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia Cuauhtémoc de Regil recorrieron las llamadas galerías, filtrantes y las inmediaciones de la obra del vaso regulador del CIAPA que se construye en el Parque San Rafael. El representante de Lina Jalisco indicó que dentro de las galerías se encontraron alteraciones no recientes y se mostró preocupado por futuras modificaciones que no cuenten con licencia del instituto. Sobre las afectaciones que pudieran presentar las galerías en sus canales subterráneos, el experto señaló que hasta el momento no ha encontrado evidencia de algún daño o modificación. Bueno, no tengo evidencias de trabajos hasta esa zona que es donde se está realizando la obra del vaso regulador y hasta el momento no he identificado ninguna alteración en términos directos de las estructuras históricas, pero eso tendríamos que revisarlo todavía con mayor profundidad para tener la certeza de que no lo están haciendo. Tras finalizar la visita del representante de Lina a las galerías filtrantes, éste realizará un informe de inspección y un dictamen técnico respecto a lo encontrado en la zona, reiterando que en este momento no conocen la trayectoria de los canales subterráneos y si éstos se obstruyen con la obra del vaso regulador del CIAPA y qué será hasta el final del dictamen cuando puedan emitir algún informe. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Parú de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.